¡Suscríbete! un solo dólar en lo que viene siendo Creep City así que bueno, lo voy a estar abriendo y bueno, lo primero que viene son un montón de clips, tiene esta bolsita ha venido literal una bolsita adentro de la bolsita y bueno, son un montón de clips son simplemente clips si vean, en forma de triángulo en forma de círculo son grandes pequeños un montón de clips, son literal esta es una bolsa de clips y viene este que me parece que también es otro clip si, al parecer es otro clip y viene este que son push pins y bueno, esto es lo único que son son tachuelas oh vean, es de baterillas y esto al parecer va así y creo que es para sacarle punta al lápiz supongo a ver si creo que esto es para sacarle punta al lápiz y bueno, no se si funciona pero pues, podemos intentar y ya le puse baterías y aquí tengo un lápiz vean eso, si funciona jaja, yes, que padre vean vean, vean el mecanismo este nada más lo metes aquí y solo te saca la punta al lápiz vean yes, que padre entonces si funciona eso está muy padre pero bueno, ahora vamos con la siguiente bolsita que viene siendo esta y bueno, aquí ya le hice, ya le rompí para no batallar pero si, esta igual me costó 99 centavos y pues vamos a ver que viene esta y bueno, lo primero que viene es esta que viene siendo las calcomonías y son unas calcomonías con tema como del espacio y son este si vean, dice cabana aquí si, viene así como un este un mundo un planeta y vienen aquí también unos que son esos y bueno, viene esta que viene siendo una regla y bueno, esta regla se supone que trae así aquí o bueno, más bien trae aquí calculadora pero al parecer necesita pilas pero bueno, si, es una regla con calculadora y vienen unos palitos que estos están perfectos para las manualidades y son diferentes a lo que yo tengo entonces, este, pues está bien para hacer alguna manualidad con estos estaría muy muy padre entonces si viene una bolsa llena de palitos así de tipo de paleta y vienen dos de estas y creo que son iguales, si, son exactamente iguales son dos como tipo reglas también como pueden ver o bueno, más bien son reglas y traen aquí para este, como extensos para poner los números y los de abajo para así hacer figuras geométricas y así y vienen dos exactamente iguales y viene también este que son unas servilletitas o unos kleenex de shopkins vean que bonito y este está bien porque viene sellado entonces si lo puedo usar so very cool y vean, viene otra cosa de shopkins yay, viene un borrador es de 2013 mousse y no está usado está un poquito sucio porque venía ahí en la bolsa pero, vean viene la, la fresita de shopkins so cool y viene una pluma y viene una pintura muy padre porque esto ya saben que yo pinto todo todo quiero pintar y bueno, viene este de es una pintura de acrílico y es en color verde so very cool muy padre eso y viene este lápiz vean, es un lápiz y es de un billete dice aquí 20 dólares 20 dólares, así es un billete de 20 dólares muy padre y está nuevo y viene otro más oh que padre vean viene un lápiz de halloween traigo aquí un castillo bueno no castillo una casa embrujada será o mansión embrujada y luego viene acá un fantasmita con candy corn vean y trae su calabacita que bonito me encanta ese y vienen estos dos que son unas plumas que dicen México aquí está very cool, me encantan yay pero si, es lo que venía en estas dos bolsitas o todo esto por 2 dólares se me hizo súper bien sobre todo esto, esto hubiera costado muchísimo más de 2 dólares simplemente esto estos también porque aparte es un paquete grande esto es shopkins las pinturas que yo las compro todo el tiempo una pintura de este tamaño cuesta como 3 dólares 2.98 es algo que yo las he comprado así que esta definitivamente vale más que todo lo que me compré aquí o todo lo que me salió aquí entonces sí, estuvo muy bien por 2 dólares todo eso no hay ninguna queja déjenme saber cuál fue su favorito yo mi favorito en esta ocasión este lápiz ya saben el lápiz de Halloween me encantó este lápiz y me encantó obviamente el sacapuntas y esta me gusta mucho esta espero que funcione bueno, obviamente va a funcionar pero me refiero a que espero que sea borrador bueno porque ya ven que hay unos que luego borras y te manchan nada más el papel espero que no si no mancha el papel este será mi borrador favorito de hoy en delante porque tengo uno que no lo suelto pero bueno los quiero mucho mis hermosos cuídense mucho y hasta la próxima déjenme saber cuál fue su favorito bye